Las dos mujeres se apersonaron la mañana de este viernes al ayuntamiento local luego que fueran despojadas de las mercancías que venden por las autoridades del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. Y como quiere, ellos están abusando a uno. Mira, ahora está una situación, ni quiere, ni ellos van del dueño de la casa, ni quieren que alquilar a uno de la casa. Es un abuso. Y no entiende, Robinson Blanco.